bueno mis amigos continuamos nosotros llevándoles estas imágenes para cada uno de ustedes especialmente para juan daniel pérez lush y para cristina usunum que se encuentra en la unión americana así que hoy pues ya hemos bajado las cosas así que qué dice doña dolores y don rosalillo están contentos por todos estos regalos claro pero como le dije a usted sobre le mandaron un costal de salud pero está bueno aunque sea el costal de saludos está bien bueno pues claro pues de eso se trata y yo creo que con estos cuatro años juan daniel y su esposa pues han hecho mucho y lo más importante es que les están dando en vida porque usted va a disfrutar ahorita de sus cosas su esposo también va a disfrutar de las cosas y acá toda la familia van a disfrutar de los artículos que hoy les han mandado acá aún y bueno por acá está mateo mateo dice que andaba por la iglesia así es mateo o andados por la feria de canillá en la iglesia es decir porque ya empezó la feria aquí en canillá me comentaron yo sé que por allá andaba bailando de este mateo no dice él andaba por la iglesia así que juan daniela pues acá está este mateo también que acaba de venir de la iglesia y bueno vamos a iniciar nosotros y dice doña dolores fíjese que su hijo y su nuera pues le han mandado unas bonitas flores el día de hoy con mucho cariño para usted para que las tenga ahí y que se recuerde siempre de tal vez las bajamos un poquito así que agradecemos a cada uno de ustedes especialmente para cristina y juan que hoy le mandaron estas hermosas flores le gustan las flores me gustan mis flores gracias pero a nuestras hijas me mandaron mis flores y mi nuera claro pues yo creo que usted está contenta porque hoy le han mandado muchas sorpresas en este día y bueno no es ni un cumpleaños no hay nadie está cumpliendo años hoy nadie todo esto es por cariño así que ese es el cariño que demuestran los muchachos allá en eeuu bueno pues vamos a empezar nosotros y dice juan daniel y cristina papá y mamá pues nosotros le vamos a mandar quieren una cama de madera dice mire aquí está su cama de manera de madera entonces ahí los invitamos a que se sienten ustedes a su cama ahí pueden ustedes observar esta cama les han mandado a ustedes con mucho cariño que dice les gusta su cama dígale que ahora va a haber luna de miel no bueno pues ahí claro pues ahí está su cama que les han mandado es de pura madera don rosalio mire está bonita la cama que le quiere decir a sus hijos claro y que dicen los señores quieren más regalos claro solamente y quieren más regalos quieren más claro pues bueno pues dice también que les han mandado un su ropero de pino así que los invitamos a que se paren y se vienen acá donde está su ropero de pino que les han enviado a ustedes con mucho cariño así que ahí está también su ropero que dice le gusta su ropero también claro pues sí pues hay que agradecerle y darle gracias a dios por todo estos regalos que han enviado los muchachos de estados unidos y ahí está su ropero y que dice doña dolores quieren más regalos ustedes hoy vaya pues mire fíjese que ahí para los dos también les han mandado esta hermosa platera así que este también es otro regalo que les han enviado a ustedes véngase para acá ahí está don rosalio pues contento puro vicente fernández miren ese don rosalio pues pues ahí les han mandado mire esta también esta platera con mucho cariño así que bueno ahí vamos a después y bueno quieren más regalos por acá les han mandado otro regalo mire véngase para acá donde está este regalo fíjense que hoy les vamos a hacer una competencia dice juan daniel y cristina mamá y papá dice que les vamos a dar 5 segundos para que le quiten el papel a ese aparato están de acuerdo si ustedes no le quitan luego ese papel no lo llevamos otra vez que dice está bueno va pero es sólo le voy a dar 5 segundos para que le quiten su papel de acuerdo le pero yo voy a contar hasta 3 cuando yo diga 3 usted le quitan su papel y si no lo quitan los 5 segundos no lo llevamos otra vez de acuerdo vaya dijeron ya todos escucharon aquí que usted está de acuerdo bueno así que vamos a contar y ustedes denle un aplauso así que a la una a las dos y a las tres quítenle luego su papel pues hoy sí denle don rosalillo quítenle el papel si no me lo llevo otra vez para pachalún mire ahí está con esa rapidez que lo están quitando démosle un aplauso ahí a los muchachos que están ya quitando el papel a este hermoso regalo que hoy han enviado con mucho cariño así que así es como nosotros llevamos esta alegría y quise mire don rosalillo ya le ganó doña dolores y no dice que don rosalillo es pilas y dice mire ya se lo ganó doña dolores bueno y qué es esto doña dolores es una estufa es una estufa ahí de cuatro hornillas y con su cilindro de gas lleno ya para que ustedes cosan ahí la gallina dice ahí hace ahí pueden hacer su huevito para don para don rosalillo mire su cafecito y todo ahí lo puede hacer hoy bueno entonces ese son los regalos que le han mandado y también viene otro regalo pequeño para los dos un regalo pequeño para los dos bueno pues venían más regalos por ahí viene otro regalo ahorita se lo van a entregar a ese es un regalo para los dos también así que ahí lo pueden recibir bueno doña dolores lo va a recibir bien estos son los regalos que les manda juan daniel pérez luch y cristina vamos a empezar con don rosalillo don rosalillo que le quiere decir usted a su hijo y a su nuera por todos estos regalos que le han enviado solamente solamente bueno y doña dolores quiere quiere decir usted a su hijo y a su nuera lo agradezco mucho para él porque me mandaron mis cositas mis regales lo agradezco mucho los cuido mucho la vida ya ojalá que dios que le da más la vida solamente bueno pues démosle un aplauso a los muchachos a juan daniel y a cristina y que dice doña dolores quiere más regalos quiere más regalos bueno ahí le traemos un rogar un regalo sorpresa para usted así que para doña dolores mire pues ahí está este regalo sorpresa que le han enviado le han enviado a usted con mucho cariño así que también le han mandado una su carta ahorita le vamos a leer bueno para los dos es ahorita lo vamos a leer acá así que dice la carta para mis queridos padres dice don rosalillo y doña dolores luz porque no se pegan y le dan un su abrazo bien miren rosalillo abrace a su esposa pero bien pegaditos ahí está miren qué bonita imagen dice para mis queridos padres dice juan y cristina dice queridos padres dice este regalo se los envío con todo mi corazón me encuentro lejos de ustedes dice ahora pero en ningún momento pienso que he olvidado de ustedes yo los llevo en mi corazón y cada día los extraño mucho sólo quiero agradecerles por apoyarme en todo momento es espero que disfruten esta sorpresa que les envío con mucho cariño disfrútenlo dice un abrazo fuerte a la distancia de su hijo juan daniel pérez luch y mi esposa cristina us dice bueno ahí sí que es una carta con mucho cariño esas son palabras que ha enviado él con todo su cariño con todo ese amor y con todo ese corazón que él siente por usted el amor que siente por ustedes así que esos son los regalos que han enviado y para don rosalillo pues quiere más regalo don rosalillo quiere mire dice que dice que nos regale ese charro porque dice que le van a mandar otros a usted está bueno está bueno dice mire ahí le mandaron dos regalos a usted mire dice para que cambie ese charro ahí le mandaron uno para de vicente fernández y el otro de joan sebastia está bueno bueno pues estos son los regalos y bueno ya terminamos con ustedes y dónde está florentina pérez luch vaya pues dónde está florentina bueno florentina siéntate ahí en la cama mira ahí siéntate porque vamos a platicar contigo dónde está tu esposo en eeuu dijiste aquí está donde está el dueño de la herencia anda trabajando bueno florentina dice tu hermano dice hermanita te quiero mucho sabes que me haces mucha falta y como me recuerdo de ti dice me recuerdo cuando jugábamos cuando tú me ayudabas a hacer las cosas también dice y por eso y por el cariño que siento por ti te mando esta hermosa cama con mucho cariño así que esta cama es para ti ponte ahí mira esa es una cama que te ha enviado tu hermano con mucho cariño así que también te manda un regalo sorpresa mire ahí está el otro regalo sorpresa que hoy te han enviado así que qué deseas decirle a tu hermano le digo muchas gracias le aprecio mucho que él luchaba con nosotros que él estaba antes cuando ella él está aquí en guatemala él sabe que aquí sufrimos mucho con él pero le agradezco mucho a todos se aprecian conmigo la cuñada cristina y mis dos sobrinas paola y y dolores muchas gracias para ellos que que recordaron de nosotros claro yo le aprecio mucho a él muchas gracias bueno y eso es lo más importante porque te recuerdas de él y sabes cuánto te apoyó y cuánto lo apoyaron a él también y él hoy pues te agradece también con estos regalos que hoy envía que bueno que bueno florentina pues que le estás agradeciendo y le estás dando esas bendiciones que sabemos que le va a servir demasiado bueno mis amigos esta y francisca pérez luch donde está francisca ya se nos perdió francisca bueno por ahí está y el dueño de la herencia se quedó ya venite también eres tu esposo va bueno ahí viene también con su esposo así que francisca y bueno para acá para juan elías sabemos que también los aprecia mucho y también le traen una un regalo sorpresa para usted doña francisca y viene otro regalo para doña francisca son dos regalos para doña francisca así que pérez ahí está el otro regalo para usted así que qué le quiere decir usted por estos regalos que le han enviado pues gracias mi hermanito de mandar este regalo agradezco mucho y lo mando saludo mucho solo saludo bueno don don juan elías péguese y abrace a su esposa no la no la deje sola eso no abrásela no la vaya a soltar porque ahí van a aparecer los gringos no mentiras juan elías es una broma y también para usted viene este regalo sorpresa que le ha enviado su cañado con mucho cariño no sé si desea decir decirle algo sin antes buenos días ya que te agradezco cuñado lamentablemente cuando estabas aquí eras un chico pequeño y yo te conocí cuando eras pequeñito y cuando voy escuchando te fuiste para el norte entonces gracias por este regalo y agradezco mucho claro bueno pues ahí péguense un poquito agarre su regalo no lo vaya a soltar así es que para que él observa vea ven acá el teléfono para que él pueda observar que hoy están recibiendo estos regalos con mucho cariño y bueno vienen más sorpresas así que vamos a ver para qué bueno ahorita viene dónde está mireya pérez dónde está mireya bueno ya mire ya se nos fue así que bueno mientras viene viene mireya ahí traen a mire a para la vida de si es la más pequeña de la casa que dice mireya cómo estás cómo estás bien mira tú quieres regalo bueno pues ahí te traen dos regalos mira te traen a la vez a tu tamaño mira mireya te gusta sí sí bueno y ahí te traen otros regalos bueno ahí son dos regalos le quieres decir gracias decirle gracias tío juan bueno démosle un aplauso a mireya que hoy pues les está mandando saludos a su tío juan y acá a cristina así que esos son los dos regalos que ha recibido y dónde está mateo israel bueno mateo dice que es el que andaba por la iglesia y por acá ya se encuentra bueno mateito pues también te han mandado un regalo sorpresa para ti con mucho cariño y qué le quieres decir aquí a tu tío bueno yo le agradezco mucho a mi tío yo sé que se encuentra lejos y casi a distancia va entonces yo creo que ellos se han desversado mucho por comprar estas cosas que se han levantado temprano han sufrido pues que dios les bendiga en ese lugar yo sé que no todos los tiempos que hablo con ellos pero que dios les bendiga claro bueno pues démosle un aplauso también a mateo que hoy pues ha recibido este regalo y dónde está norma pérez ya se nos escapó norma pérez no ahí viene norma pérez y que también hoy pues va a recibir su regalo norma pues también tu tío te envía este regalo con mucho cariño no sé si deseas ir a claro bueno tú no lo conoces no lo conoces pero algún día lo vas a conocer bueno y glendy dolores dónde está glendy dolores por ahí debe estar glendy dolores también le han mandado sus regalos así que dónde está glendy ahí viene glendy contenta también hola glendy cómo estás bien quiere regalos sí bien bueno ahí tu tío también te ha mandado este hermoso regalo y este otro regalo que le quieres decir a tu tío juan gracias sólo eso no le vas a mandar un abrazo bien bueno ahí estamos bueno mis amigos así es como nosotros finalizamos a bueno falta algo bueno invitamos ahí a don rosalía de año dolores que se acerquen por acá sabemos que no están cumpliendo años pero mire su hijo pues le han mandado estos hermosos regalos mire mire que le trajeron también qué dice le gusta sí bueno ahí invitamos a que le den este rico pastel para que ustedes lo puedan disfrutar ahí así que lo decía no sé ahí le mandaron ese rico pastel que dice doña dolores le da una sumordidita pero al pastel no ha dado como se llama no le vaya a morder usted va a morder al pastel no a don rosalía de acuerdo va a darle una mordidita y al pastelito y démosle ese aplauso pues y bueno con eso nosotros perdón rosalía lo invitamos a que le dé una mordida y que haya fiesta también porque aquí hay alegría así que agradecemos a juan daniel pérez y a cristina us por estos maravillosos regalos que han mandado a su familia y gracias porque lo está dando en vida y hoy comercial barrio de pachalún y sorpresas de guatemala pues visitando este bello lugar como lo es caniá acá en el departamento de quiche así que mis amigos somos comercial barrio de pachalún sorpresas de guatemala con su número de teléfono 7 7 62 67 92 al 7 7 62 65 30 y su whatsapp al 55 23 44 14 y y y y y